Lo primero que vamos a hacer es, vamos a escribir en la línea de comandos, Ribbon Close. Entonces podemos escribir el comando completo o seleccionar aquí Ribbon Close. Seleccionamos Ribbon Close y cierro la cinta que está aquí arriba. Después vamos a presionar, a escribir, perdón, menos Toolbar. Entonces, ahí nos está pidiendo un nombre de la barra de herramientas. Vamos a darle una que se llama Draw, Dibujo. Y él nos va a dar aquí una opción, o bueno, varias opciones podemos escribirla o seleccionar aquí Show. Entonces ya nos muestra esta barrita de acá. Con esta barrita vamos a dar un clic derecho. Entonces damos clic derecho y nos despliega esto y vamos a activar las barras que necesitemos. Entonces digamos que las normales son Dimensión. Vamos a abrir Layers. Activamos también, bueno, Estilos nos puede servir si los necesitamos. En mi caso no, pero algunas personas lo usan. Estándar, que nos muestra todo esto, todas estas herramientas. Y vamos a necesitar, ¿cuál otra yo tengo por acá? View. Entonces View, que nos muestra estos elementos de vista. Que pues nos sirve para organizar cuando tenemos elementos 3D y este tipo de cosas. Entonces, yo no lo utilizo mucho, pero bueno, la podemos dejar aquí abajo. Puede ser valiosa. Después de esto, bueno, ya organizamos nuestras barras de herramienta y vamos a irnos a Opciones. Entonces, clic derecho, Opciones. Y desde aquí hay varias cosas que yo hago. Entonces, creo que ya esto lo hice, pero bueno. Vamos a la pestaña Drafting y voy a ir a Colores. Y en Colores yo siempre oscurezco el fondo. Porque normalmente hay un color que es como un gris oscuro. Entonces yo lo dejo acá en negro. Completamente negro. Y le doy a aplicar y cerrar. Y después en Display, si nosotros no queremos que nos aparezca esta cinta donde muestra el archivo en el que estamos. Entonces la podemos esconder. Y le damos acá. Quitamos este cuadrito. El chulito lo quitamos y le damos a aplicar. Y ya no lo tenemos. Después de eso, entonces, vamos a poner la barra de menú. Entonces vamos a darle menú Bar. Y aquí en menú Bar, seleccionamos y está un valor de cero. Nos pide que insertemos un nuevo valor. Entonces le vamos a dar valor 1. Enter. Y ya nos despliega la barra clásica de menú. Donde tenemos todas nuestras herramientas. Entonces desde aquí podemos hacer todo lo que siempre hacíamos en el AutoCAD clásico. Ahora podemos organizar esta barra de acá. Ya, la pegamos así para que nos quede nuestra barra de menú clásica. Otro elemento importante que nos puede servir mucho en opciones. Es las barras de scroll. Que como vemos aquí no están. Para correr nuestro dibujo. Entonces vamos a activar. Y le vamos a dar aquí aplicar. Entonces ya tenemos también nuestros elementos de barra de arrastre. Porque pues esto muchas veces lo necesitamos. Y ya no está activado por defecto. Entonces con eso lo activamos también. Bueno, después de haber configurado todos los elementos y organizado nuestro espacio de trabajo. Entonces finalmente podemos guardar. Vamos aquí a esta parte donde está el engranaje. Donde está el engranaje vamos. Y entonces le vamos a dar Save Current As. Entonces guardar el actual como. O sea, el espacio de trabajo actual. Y aquí nos pide un nombre. Entonces voy a ponerle AutoCAD Classic. Classic. Y le doy guardar. Una vez le hemos dado guardar. Entonces ya nos aparece acá. Nuestra barra. Bueno, a veces no aparece. Creo que inicialmente está así. No se muestra. Pero si le activamos Display Workspace Label. O si leemos aquí arribita cuál está señalado. Pues es el que nosotros ya asignamos. AutoCAD Classic. Desde aquí podemos regresar. Si queremos a otra versión. De la interfaz. Y pues nuevamente. Devolvernos a AutoCAD Classic. Si así lo queremos.